Hoy 6 de julio, estamos celebrando el día de todos nuestros maestros peruanos, un día en que hacemos honras a aquellas personas que día a día nos brindan educación para seres mejores educadores. Roby, para las cámaras de qué novedades el día de hoy, estoy muy feliz y contento, porque estoy el encargado de presentarles una nota súper tierna y conmovedora. ¿Por qué? Porque nos encontramos en el Jardín de Niños Crecer, en donde los pequeños de las distintas edades van a estar presentando sus talentos a sus queridos maestros. ¿Por qué? Porque se va a celebrar el Día del Maestro Peruano, que se desarrollará este 6 de julio, pero anticipado por parte de los niños crecer. Así que, Roy, vamos, síganme con la cámara y vamos a ver qué se va a desarrollar el día de hoy. Los niños del Jardincito Crecer no fueron ajenas a dicha celebración, ya que el jueves pasado estuvieron celebrando por adelantado y agasajando a sus segundas mamis, aquellas que velan por su bienestar y educación. El día de hoy, como todos los años, celebramos el Día del Maestro en nuestro jardín, si bien es cierto, no es la fecha. El 6 de julio celebramos el Día del Maestro y en nuestro jardincito vamos a compartir con nuestros niños el trabajo que han hecho los padres con ellos, porque son los padres quienes han trabajado con sus niños para que el día de hoy presenten un número artístico, ya sea un canto, un baile, una poesía, lo que a ellos les ha nacido apoyar a sus niños. Rosemary, ¿algo que quiera decir a sus colegas que le van a estar viendo en las cámaras de revendor y televisión? Felicitarles por su día, porque este día no lo celebra cualquiera, lo celebramos nosotras, las maestras, las maestras de vocación, las maestras que estamos en el aula, que estamos con nuestros niños y felicitarles a ellas y agradecerles por el aprecio y el cariño que nos tenemos todas, las maestras y en especial a nuestras maestras de Crecer. Este, aquí las mamitas han venido, nos han preparado un pequeño número sorpresa por nuestro día, aquí les están preparando para ya salir a la actuación. Exactamente, este sábado 6 de julio se va a estar celebrando el Día del Maestro, ¿verdad? Y ustedes tienen gran expectativa por esta mañana que se va a estar celebrando, porque quieren ver el talento de sus alumnitos y quieren ver qué es lo que han desarrollado durante este tiempo de ensayo. Sí, y al mismo tiempo nos emociona bastante porque así como nosotros los preparamos todos los días ahí, aquí viendo lo que bailan, ahora vamos a ver qué número nos han preparado nuestros padres, entonces me siento emocionada y esperando entusiasmadamente para ver la actuación. Usted también tiene el mismo sentimiento que tiene un padre biológico, porque esos niños son sus pequeños dentro del jardín. Sí, es así como nuestros hijos también, les queremos a todos por igual, si algo les pasa a nosotros también nos duele, pero se les quiera a todos por igual. ¿Algo que agradecer a sus colegas, a sus compañeras maestras, no solamente mujeres, también a los hombres, que van a celebrar su día este sábado? Sí, espero que lo pasen muy bien, que disfruten de la actuación que el día de hoy vamos a tener y bueno, desean que pasen un feliz día del maestro a todos los maestros. El día comenzó con pequeños cantos jardineros, presidió por la Miss Lupita, directora del plantel, quien emocionada y ansiosa por ver lo que sus pequeños tenían planeado, nos indicó que este tipo de celebraciones se dan en el transcurso del año, conmemorando distintas festividades. El jardín Crecer se caracteriza por dar una correcta estimulación a sus pequeños, diseñando desde muy temprana edad los valores y las correctas formas de convivencia para el prójimo. Y va solo a su mamá, mi mamita y da, cuida con la criatura, mi mamita y da, cuida con la criatura, inga, 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 que el niño quiere mamar, inga, 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 y va solo a su mamá, el Cité de Cantezla y que no se quema, el Cité de Cebolla y que no se quema, el Cité de Cantezla y que no se quema. Todas las maestras del Jardín Crecer nos sentimos bendecidas, nos sentimos privilegiadas, bueno, uno porque contamos con el cariño de nuestros niños, el cariño de nuestros padres, y bueno, trabajamos en una institución en la cual es muy acogedora para cada una de nosotros. Estamos viendo ya la puesta en escena de los niños de dos años, ¿verdad? Ellos van a iniciar, me imagino que con un baile muy divertido, que va a alegrar no solamente su día, sino también sus colegas. Claro, a través de los años, las maestras del Jardín Crecer, preparamos diferentes tipos de actividades en las cuales, pues, hacemos partícipes a los niños en diferente tipo de fechas, ¿no? En este caso, ellos nos van a homenajear a cada una de las maestras, preparando un número sorpresa, realizado por cada uno de sus papitos. ¿Algo que quiera decir a sus colegas, no solamente del Jardín Crecer, sino también de todo el Perú, que le están viendo por las cámaras de alrededor de televisión? Bueno, felicitar a todos los maestros de Tarapoto, del Perú, en especial a las maestras de nuestro Jardín Crecer, desearles lo mejor en su día. Siempre enfatizo diciendo que el ser maestro es una carrera bastante delicada, porque tenemos en nuestras manos niños en potencia, niños que trabajamos mucho las diferentes capacidades, y sobre todo el cariño y el amor que es incondicional para nosotros. Y así nos despedimos, saludando a todos los maestros peruanos, que hoy en su día están festejando como se lo merecen, y las mises del Jardín Crecer también hacen extenso ese cordial saludo. ¡Feliz Día del Maestro Peruano! ¡Feliz Día del Maestro Peruano!